Estamos aquí con el concejal Cara. ¿Para qué obscen vivo concejal? Bueno, un homenaje más para las madres de Plaza de Mayo. En Perú hay un homenaje más que merecido y que en realidad tiene que ver también con un contexto particular en la ciudad, que es que los juicios de la calle están llegando a la sentencia, a la tan ansiada, militada y luchada sentencia. La verdad que no sé nada. Yo orgullo ser parte de eso, de la portada de Valdez. Fernanda, te escucha en el piso del concejal Guillermo Cara. Fernanda Navambuel. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Bien. Bueno, seguramente muy sentido, ¿no?, este momento en el concejo. Sí, la verdad que estoy muy conmovido y ver las lágrimas de una luchadora incansable como Adelina hoy acá, creo que a todos los que hemos hecho parte presencial de esto, nos ha llenado de emotividad y de orgullo poder haber aportado algo. Y es que eso lo hicimos, ¿no? Seguro. Bueno, concejal, lo sacó un poquito del tema, se viene de acá a diciembre, algunos meses más todavía de sesiones. ¿Qué proyecto tienen para... que les interesa como, digamos, como prioritario presentar para estar debatido en el Consejo Deliberante? ¿Proyecto sobre qué tema? Disculpa, hay mucho ruido. No, no, para que nos cuente, bueno, como bloque, digo, qué ansían contar o compartir con los demás concejales. Ah, por cierto, en general. Y bueno, ahora estamos discutiendo algo muy sensible para la ciudadanía local, que tiene que ver con los beneficiarios del programa nacional Procrear, uno de los programas más revolucionarios de los últimos tiempos, que apunta al objetivo de que cada ciudadano tenga su vivienda única y primera, y poder acompañarlo de la ciudad de La Plata. Digo, ya estaríamos entrando hoy en la terminación, digamos, la finalización de la ordenanza que contemplaba 1.500 lotes nuevos. Pero todavía quedan beneficiarios y creemos que el proceso que hemos presentado es la creación de una unidad de gestión, donde intervengan todos los actores involucrados a la hora de planificar el crecimiento subsiguiente de la ciudad con estos 800 o 900 nuevos beneficiarios que hace posteriormente, nos va a poner en un mejor lugar como placer para que el crecimiento tenga una intervención de los sábados. Bien, eso como tema prioritario, digamos. Sí. ¿Y algún otro proyecto concejal para la ciudad? No, hemos presentado varios proyectos y estamos, la verdad que estamos en este momento en la sesión, yo salí un ratito a acompañarla a Adelina, pero bueno, agradecerte a vos y al programa por darle la discusión a esto, pero verdaderamente tenemos que volver a la sesión. Buenísimo. Concejal, le agradecemos mucho, en otro momento nos volvemos a comunicar con usted. Sí, cuando quiere, con mayor tranquilidad, podemos flashearnos sobre otros proyectos, sobre otras actividades de la política. Perfecto. Muchas gracias igualmente. Perfecto.